¡Hola chicas! Saludándolas. ¿Cómo están? Les voy a grabar un día conmigo. ¡Ay! Estoy pintando mi otra caja, pero ¿qué creen? Que esta no me gustó mucho el color. Aquí no se distingue. Según era magenta, pero yo no le veo como un color tan padre. Le vamos a dar la segunda mano a ver qué tal. Me sale ahora un granito aquí. Acá está Diego. Voy a ir a inscribirlo a la escuela. Lo voy a ir a inscribir, pero ahorita ya me voy a ir porque me falta llenar un documento para poderlo llevar. Y vean todo lo que lavé de ropa. Todo esto es lo que lavé. Tengo que venir a quitarlo, tengo que ir a inscribir a Diego, entonces estoy súper, súper, súper apurada. Les voy a grabar un día conmigo. Sigo pintando las cajas, chicas. ¿Qué creen? Que no me alcanzó la pintura. Vean, quedó así como que un súper espacio ahí. No compré suficiente y van dos pintadas de este color, entonces voy a tener que comprar este medio o un litro yo creo para pasarle bien a esta y pintar la otra. Ahorita ya nada más quito eso y voy a bañar a los perritos. Ya dispuesta a bañar a los perritos, me puse estas botas, que según son para lluvia, pero por la tanta pantorrilla que tengo, vean, me aprietan. Entonces no las ocupo para la lluvia, las ocupo para el patio. Y ahí está la Diego con Hallie. Bien fea. Bien fea está ya porque está toda greñuda y la vamos a bañar ahorita los tres perros. ¿Quién sabe dónde están? Ana, Kim y Mavis. ¿Quién fue la que me mordió? ¿Quién fue la que me mordió? Kim y Mavis por ahí andan y esta mordió a Diego porque esta es bien chillona, súper, súper chillona. A ver si la persigues y ya está chillando como si... No se deja bañar. Hallie es súper miedosa. Ahorita los vamos a bañar. Hola chicas, ando un poco desgreñada porque traía el cabello amarrado, pero me lo desamarre porque me duele la cabeza. No tolero. Ya no les pude grabar desde la comida y todo. Pero este, ahorita vean toda la ropa que tengo que doblar. Ya está lloviendo. Tuve tiempo de quitarla, entonces ahorita voy a dedicarme a esto. Diego se fue con su papá porque le tocaba irse y este, porque él sale de vacaciones hasta el 25 de julio. Entonces ahorita el fin de semana le tocó irse. Y yo me voy a ir el fin de semana con una amiga. Bueno, ella va a llevar dos amigas y yo, este, me invito a mí. Vamos a ir a Cuernavaca y después a Acapulco me parece. Y pues ya les estaré grabando a ver qué tal. Y este, y pues ya eso es todo ahorita. Me voy a apurar chicas. Me despido. Que tengan muy bonito jueves. Bye.